Mateo capítulo 14 Una vez que lo encuentre, glorifique el nombre del Señor Jesucristo, aleluya 14, mire vamos a leer los versículos 27 hasta el versículo 30 Mateo 14, del 27 al 30 Por ahí nuestros amigos, los versículos son los números en chiquito y el capítulo es el número en grande Si alguien trae una Biblia y que la comparta con nuestros amigos, la palabra de Dios es vida, es verdad Amén hermanos Dice la escritura y declara Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tened ánimo, yo soy, no temáis Entonces le respondió Pedro y dijo Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él dijo, ven Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo Señor, sálvame Amén, aleluya Amén, aleluya Ocupe su lugar hermano Un joven Al salir de la universidad Le pedía al Señor trabajo Que lo bendijera Y quizá pasaron los meses Y no veía Donde se diera esa oportunidad Pasaron seis meses Y el día de su cumpleaños Le hablaron para aquel trabajo Donde había metido una solicitud Al parecer la respuesta Llegó justo a tiempo Un joven Buscaba formar una familia Varios intentos Meses de zozobra Decepciones amorosas Y clamaba al Señor Hasta que un día Conoció a aquella hermosa señorita Con quien se casaría Y formaría una hermosa familia Que hoy sirven al Señor Activamente El Señor Llegó justo a tiempo No tarde Ni muy temprano Justo en el momento indicado Años después Ese mismo joven En su matrimonio Clamaban a Dios por un hijo Pasados tres años de matrimonio Dios respondió Enviándoles un hijo Dios en medio de sus preguntas Y de sus tiempos de angustia Con rachas de fe A veces en incertidumbre A su tiempo Llegó el Señor La respuesta Un marón Se quedó sin trabajo Por más de un año Llegó a tocar el pozo De la desesperación Y a experimentar la angustia Pero después de meses Dios le entregó un trabajo Donde le mandaron llamar Y hoy sabe Que Dios Ha llegado Justo a tiempo Que momentos Me ha tocado vivir Porque este joven fui yo Ese matrimonio Es el mío Hoy con mi esposa Y mi amado hijo Ese varón soy yo Que el Señor No tardó en llegar Justo a tiempo Mostrándome Esa dependencia Enseñándome A necesitar de Él Y mostrándome Su poder Y su gloria Hermanos Dios llega En el mejor momento Justo a tiempo Y aquí vemos hermanos Cuando Pedro Tiene ese encuentro Iban en la barca Los discípulos Y empezó la tempestad Empezaron los vientos Empezó la marea Y ellos tuvieron miedo Pero también el Señor Se fue acercando Y ellos Veían que Era alguien que No podía Según la física Acercarse Caminando Pues era un mar Y tuvieron miedo Pero el Señor Les dio estas palabras Y les dijo Ánimo No teman Cuando en la tempestad Cuando la tormenta Te aflige hermano El Señor te dice Ánimo No temas Porque el temor hermano El desánimo Va a menguar nuestra actitud El desánimo Nos hace estar cabizbajos Nos hace perder Nuestras fuerzas Nos hace perder Las ganas Por asistir A veces al culto Quizá Al hogar de bendición Quizá A ir a orar A ese lugar Donde tú tienes Tu lugar de encuentro Con el Señor Cuando viene el desánimo Cuando sientes Que Dios quizá No ha respondido Que ha tardado La respuesta O sientes Inclusive Que Dios No te está escuchando El Señor te dice Ánimo No temas Ese temor Empieza a querer aflorar Y el miedo se apodera Y la angustia Se asoma por la ventana Pero Dios Te sigue diciendo Ánimo No temas Porque cuando el miedo Se apodera De nuestras vidas Nos paraliza Porque cuando el miedo Llega Hermanos Nosotros No sabemos Hacia donde voltear Y cuando Nosotros Empezamos a desesperar En el camino En las cosas de Dios El Señor nos sigue diciendo Ánimo No temas Nada debiera asustar A los que temen A Cristo Junto a ellos Y que saben Que el Señor Es suyo Ni la misma muerte Nos debiera asustar Hermano Porque sabemos Que estamos en Cristo Quizás sientes Que la respuesta A veces tarda Quizás sientes Que a veces no llega Pero Dios Está justo Enfrente a ti Dios está Delante de nosotros Y el Señor Le dice Yo soy En una noche Oscura Lóbrega Tempestuosa Esa voz Le resultó A los discípulos Muy familiar Esa voz Que escucharon A la distancia Veían quizás Borroso Veían quizás A los lejos Alguien que venía Y el Señor Vio que ellos Tenían miedo Le dijo No teman Yo soy Aleluya Hermanos En esa voz Les devolvió El aliento La confianza Y cuando la vista Resulta insuficiente Es necesario Escuchar la voz De Dios Porque no andamos Por vista Sino andamos Por fe Y la fe Es llamar las cosas Que no son Como si fuese La fe Hermanos Es esa sustancia Que Dios ve En los corazones Y de la cual El Dios Se agrada Aleluya Por eso cantamos Que fe mueve La mano de Dios Y sin fe Es imposible Agradar a Dios Lo declara Nuestro hermano El apóstol Pablo Fe en su palabra Hermanos Cuando no vemos Las cosas Cuando no vemos Las circunstancias Favorables Cuando en medio Cuando en medio De la tempestad Es necesario Escuchar La voz de Dios Que nos dice Yo soy Fe en su preciosa Sangre Hermanos Es necesario Tener fe En sus promesas Fe en su provisión En medio De nuestra escasez Que tu puedes decir Yo se que mi Dios Va a proveer Yo se que mi Dios Me va a sanar Yo se que mi Dios Va a salvar Porque el Señor Sigue diciendo Yo soy alfa Y el omega Yo soy El buen pastor Yo soy El pan de vida Yo soy El que soy Yo soy El camino La verdad Y la vida Ten ánimo No temas hermano Y encontramos Que Pedro le dijo Señor Si tu eres Manda que vaya a ti Sobre las aguas Aleluya Pedro camino Sobre el agua No Por diversión Ni por jactancia Sino para ir a Jesús Y en eso fue sostenido De manera maravillosa Cuantas veces Le decimos al Señor Si tu eres Permite que esto pase Y en circunstancias En ocasiones Condicionamos A Dios Si Pero haz esto Solo Si haces esto Si tu eres Señor Líbrame de la enfermedad Si eres tu Señor Sácame de este problema Si eres tu Señor Cambia A mis hijos A mi cónyuge A mi familia Si eres tu Señor Ayúdame con ese jefe Que tengo Con mis compañeros De trabajo Algunos nos reímos Porque de algo Nos acordamos De algunos De algún jefe Que tuvieron Quizá por ahí De algunos compañeritos Y solemos a veces Condicionar a Dios En nuestra propia naturaleza Pero Dios es paciente A pesar de todo Y empezamos a caminar Sobre las aguas Y empiezas a ver Que caminas A pesar de los problemas Y venimos Batallando Y venimos En medio de las aguas Cuando a medio camino Nos falta a veces La fe O desviamos El enfoque Empezar a voltear A diestra Y a siniestra O a voltear Hacia atrás A voltear A ver al hermano A voltear A ver los defectos Del pastor O del líder Ver esto Ver aquello Y nos falta la fe Desviamos el enfoque Nos sentimos Que nuevamente Nos llega el agua Hasta el cuello Así estaba Pedro Iba caminando Yo creo Me lo imagino Muy contentito Señor si eres tú Que camines sobre las aguas Se bajó Pedro Y ahí venía caminando No sé si de puntitas Como venía caminando Cuando dice la escritura Sintió El viento Ahí es cuando Él empezó a sentir Que estoy haciendo Y el Señor Le dijo Ven Cristo le dijo A Pedro Que fuera él No solo Para que pudiera Andar sobre el agua Y así conocer El poder De su Señor Porque nuestro Dios Es poderoso Tenemos un Dios fuerte Grande Misericordioso Un Dios poderoso Hacedor de milagros Y maravillas Pero no solo Fue por eso Sino para que Conociera su propia Debilidad Porque en medio De tu necesidad Conoces Que tienes A un Dios poderoso Cuando estamos En el problema Hermanos Y clamamos Y el Señor responde Le damos toda la honra Y la gloria al Señor Y sabemos Que no es por nuestras Propias capacidades No es por nuestras Propias fuerzas Sino por el poder Del Señor Jesucristo Y es cuando Es necesario Que le diga Que no le digas A tu problema Que es muy grande Que no le digas A Dios Señor Tengo un problema Muy grande Sino que a ese problema Tu le digas Yo tengo un Dios Más grande Que tu problema Dios dice Bástate En mi gracia Porque en medio De nuestra debilidad Dios se perfecciona Sin Dios Hermanos No podemos caminar Pedro estaba caminando Sobre el agua Pero nosotros Sin Dios No podemos caminar No podemos avanzar Porque nosotros Nos caemos En nuestras propias Fuerzas Flaqueamos Y apartados De Dios Dice la escritura Nada podéis hacer Es necesario Hermanos Poner nuestros ojos En Jesús En poder Oír su voz Y a pesar De nuestras debilidades Bastarnos En su gracia Dice el Señor Mi poder Se perfecciona En medio De tu debilidad Hermanos Y Pedro iba caminando Pero al ver Ese fuerte viento Pedro volvió A caer Bajo el dominio De esas fuerzas Naturales Y comenzó A hundirse Cuando llegó El viento Al notar Los efectos Del mismo Yo me imagino Que ese Ese viento Era igual De fuerte Que cuando Él estaba Diciéndole al Señor Que mandara Por él Que pudiera Caminar Sobre el agua Pedro había Concentrado Toda su atención Y su fe En Jesús Y lo veía Él Y escuchaba Él dijo Señor Pues manda Que yo camine Y se ven Y Jesús Premió su fe Otorgándole Un poder Sobrenatural Al perder Esa concentración De fe Pedro volvió A caer Bajo el dominio De las fuerzas Naturales Y yo te digo Hoy hermano Amigo No pierdas El enfoque En Jesús Mantén Tus ojos En Jesús Dice la escritura Que él es el autor El consumador De la fe Fíjate En Jesús No Te desenfoques Pon tu mirada En él Lo que quiere decirnos Pablo No pierdas La concentración En la fe Porque cuando Volteamos A diestra A siniestra A un lado Para el otro Vemos los errores Vemos los defectos Vemos las circunstancias Vemos la naturaleza De los vientos Y decimos No la voy a hacer O como me va a ir Que estoy haciendo Pero pon tus ojos En Jesús Que él es el Todopoderoso Aleluya Cuando dejamos De mirar A Cristo Para mirar La grandeza De las dificultades Que se nos Oponen Empezamos A desfallecer Empezamos A sentir Que desmayamos Que nuestras fuerzas No alcanzan Para más Pero cuando tú Invocas al Señor Jesucristo Él extiende su brazo Y él Nos salva Aleluya Ahí Pedro Empezó a aclamar Pedro empezó A decir Señor Ven Ayúdame Sálvame Se había realizado El milagro Para demostrar Que la fe En Jesús Como Mesías Divino Basta Para toda tarea Que se nos Encargue El Señor Les estaba mostrando Su poder A los discípulos Diciéndoles Que también ellos Podían hacer Lo que él Estaba haciendo Y el Señor Cuando los manda Y les dice Que vayan y prediquen Los manda Con toda autoridad Los manda Con todo poder Y cuando el Señor Te pone A servir en su obra Es porque el Señor Sabe Que tú puedes hacerlo A veces quizá Tu líder A veces quizá El pastor Te pone a hacer algo Y dice No yo no sirvo Para esto Pero a veces Lo hace por obediencia Y hay respaldo Hay bendición De parte de Dios Pero hermanos Dios nos da La capacidad Y la fuerza Para hacer las cosas Y lo muestra A sus discípulos Que para toda tarea Que él nos encargue Él está con nosotros Por eso dice La escritura Estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Pondrán Sus manos Sobre los enfermos Y esto sanará En el nombre De Jesús Hermano Hacemos las cosas No venimos En nuestras propias fuerzas Y si Dios Te ha puesto Líder Hermano En esa tarea En esa responsabilidad Es Dios Que te va a fortalecer Puedes decir Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y el Señor Sigue diciendo Esfuérzate Y sé valiente Ahí Pedro Clamaba Y decía Señor Sálvame Dio voces Diciendo Sálvame Señor Cristo Es el gran salvador Quienes Quienes serán salvados Deben ir a él Si alguien Quiere ser salvo De la ira venidera Debe venir a Cristo Debe venir a sus pies Debe entregar su vida Y reconocerle Como único Y suficiente salvador Porque no hay otro nombre Dice la escritura Dado debajo del cielo En el cual podamos Tener salvación Más que solamente En el nombre De Jesucristo Aleluya Si es para el Señor Dale la honra Y la gloria Aleluya Bien fuerte Hermanos Clamar Pidiendo salvación Nunca somos llevados A este punto Quien En su sano juicio Buscó A Dios Sino hasta que Hayamos Zosobrado Hasta que nos encontrábamos Con el agua al cuello En plena dificultad En crisis Y el sentido De la necesidad Nos lleva a Dios Cuando hemos estado En la situación Más difícil Yo creo que Mucho nos ha pasado Que cuando hemos estado Que ya no podíamos En nuestro matrimonio O ante un problema Ante alguna enfermedad Ante alguna crisis Venimos al Señor Y le dijimos Señor Sálvame Cristo Llegó A nuestras vidas En medio De la zozobra Justo a tiempo Al momento Jesús Extendió la mano Y levantó A Pedro Le rescató En medio De la tormenta A cuantos El Señor Nos ha rescatado Hermanos En medio De la zozobra En medio De la tormenta Cuantos Venimos a Cristo En medio De un clamor De ayuda Y buscando De Dios Quizá algunos Amigos Hoy estén Aquí Con esa necesidad Déjame decirte Que Dios Está extendiéndote La mano Al momento Jesús Extendió la mano Nuevo Hay un despliegue Nuevo De poder Sobrenatural Y no mero Socorro Humano Para ayudar A Pedro Y Dios Lo levanta Justo a tiempo No tarde Ni muy temprano Dios es soberano Dios hace su voluntad Él hace las cosas En el cielo En la tierra Como a Él Le parece Hermanos Y nosotros No entendemos Los tiempos Ni las sazones Si sabemos Que dice la escritura Que todo tiene su tiempo Para lo que se quiere Debajo del cielo Pero hermanos El Señor Es soberano Y Él hace su voluntad Y alguien decía Porque a veces Sentimos que Dios No escucha Nuestras oraciones O que no las responde Acaso Y yo pienso Que a veces El tiempo de Dios Es muy distinto Al tiempo de nosotros A ver Queremos que Dios Haga las cosas Rápido y ya Tal vez Tiene su tiempo Dios Nos está Pasando por un proceso Si los vinos Tienen que ser Añejados El queso Tiene que ser Añejado Para que sea También Un buen Alimento La comida Las señoras Bien saben Que tienen que llevar Su proceso De cocción La carne Si usted la mete Y la saca Ya está caliente Pero quizá Por dentro Está crudo El Señor Nos va llevando En un proceso Y Él está Déjeme le digo Justo a tiempo Quizá A veces tú Desesperas Hermano Amigo Pero tienes que confiar Que Dios Nunca llega Tarde Siempre llega El momento Correcto Y siempre está Justo a tiempo Señor Sálvame Ayúdame El Señor Llegó justo a tiempo Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra No dará tu pie Al resbaladero Ni se dormirá Aquel que guarda Israel Cuando sientes Que no puedes más Tú puedes clamar Al Mesías Salvador Como lo hizo Pedro Señor Sálvame Hermanos La debilidad De la fe El predominio De nuestras dudas Desagradan A nuestro Señor Porque no hay Una buena razón Para que Nosotros Como discípulos De Cristo Tengamos dudas Confiar En que Dios Llega en el momento Correcto Justo a tiempo Es mostrar Esa fe Que tenemos en Él Aún en el día Más tempestuoso Jesús Es para nosotros La ayuda Que llega Justo a tiempo Entonces Los que estaban En la barca Vieron Y le adoraron Diciendo Verdaderamente Eres Hijo De Dios Se quedaron Maravillados Nadie Sino el Creador Del mundo Podía multiplicar Los panes Nadie Sino su gobernador Podría andar Sobre las aguas Del mar Los discípulos Se rindieron A la evidencia Y confesaron Su fe Y dijeron Verdaderamente Eres hijo De Dios Hermanos Dios No te va a dejar Dios no te va a soltar De su mano Tú tienes que Oír su voz Es necesario Es necesario Que pongas Tus ojos En él Es necesario Que tú sigas Clamando Diciendo Señor Sálvame Y el Señor Va a llegar Justo a tiempo Ponte de pie Hermano Si alguien Está batallando Sintiendo Que quizá Dios ya no Le ha respondido Que a lo mejor Dios ya se ha olvidado De su O súplica De su oración Venga a este altar Y dígale Señor Yo sé Que tú estás Justo a tiempo Yo sé Que tú Lo vas a hacer Las cosas En su tiempo Yo sé Que tú Escuchas Mi oración A pesar De que a veces No escucho La respuesta A pesar De que a veces Las circunstancias Son adversas Yo confío En ti Venga hermano Usted Que se siente En una circunstancia De que a veces Señor No le ha respondido De que ha estado Orando Por esa petición Ni orando Yo déjenme Le digo Que el Señor Va a llegar Justo a tiempo No desfallezcan No dejen De estar clamando Decirle Como dijo Pedro Señor Sálvame Y el Señor Va a llegar En el momento Indicado Ahí donde están Usted Levante su mano Señor Bendecimos Tu nombre Sabemos Que podemos Clamar A un Dios Vivo Que escucha Nuestras oraciones A un Dios Vivo Que llega En el momento Correcto En el momento Indicado Pues muchos Así nos Encontrábamos Cuando tú Llegaste A nosotros Cuando fijaste Tus ojos En nosotros Cuando tú Los viste Señor Y nos Encendiste Tu mano En medio De la zozobra En medio De la tempestad Llegaste Justo a tiempo Y el día De hoy Estamos aquí No queremos Desenfocarnos No queremos Desviarnos A diesta Ni a siniestra Pondremos Nuestros ojos En ti Escucharemos Tu voz Caminaremos Sobre Sobre De la tempestad